Y ya estaban nuestros adversarios, que son muy deshonestos e inmorales, hablando de que había desaparecido el Fondén. Vamos a suponer que desapareció el Fondén. ¿Por qué empezar a hablar de eso si todavía ni siquiera han iniciado las acciones? Estamos levantando los árboles, estamos buscando desaparecidos y ya con esta actitud politiquera de decir pero no hay Fondén. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, el Fondén era como una caja chica o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos. Eso no le llegaba a los afectados, era pura publicidad. Todo el mundo hablaba de eso porque era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Los gobiernos estatales reclamaban lo del Fondén porque era el momento de robar a manos llenas y de manera impune. Cuando se trata de una desgracia como esta no se comprueba nada, o mejor dicho, no se licita nada. Está permitido comprar a cualquier precio por la situación de emergencia. Había un grupo en el gobierno anterior de proveedores exclusivos. Todo este fondo lo manejaba la Secretaría de Gobernación y de Gobernación y está probado que se robaban el dinero, por eso desaparece esta oficina para la oficina para la corrupción, pero no los fondos, no el dinero, al contrario, se protege el dinero y se hace a un lado a los corruptos. ¿Por qué también en los medios de información, de manipulación se habla tanto del Fondén? Porque también recibían dinero, eran maiciados. Ahora no es así. Tenemos un recurso para eso garantizado, pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites. Y afortunadamente tenemos presupuesto precisamente porque no permitimos que se roben el dinero del pueblo. Gracias. 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 Gracias.